... ...ja, uuuh... ...yee, ja, 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 ja... ...sabes quien llegó a un... ...mica y pirriri... ...a los locos, a los locos... ...atención, solo se admiten locos... ...a los locos, a los locos... ...arriba a la fiesta... ...a los locos... ...como las calles aquí son tan estrechas... ...apenas hay acera, no hay nada... ...es muy poco, claro aquí tenemos que hacer algo porque... ...lo próximo que va a hacer es que seguramente va a morir alguna persona... ...entonces, no hay más remedio que poner... ...como mínimo habrá que poner unos badenes buenos en condiciones... ...porque está esto un poco... ...bastante mal, va en el sentido ese... ...de que... ...aquí algunos coches pasan a mucha velocidad... ...ya llevamos años observándolo y bueno... ...ya vio varios atropellos ¿no?... ...una señora falleció, ahí un poco más adelante... ...luego hubo otro atropello de otra señora aquí arriba... ...que iba a una tiendecita, también atropellaron... ...y luego sucedió lo de mi hijo... ...que mi hijo la verdad es que se salvó por los... ...bueno, se puede decir que fue un milagro... ...vaya, lo que sucedió con mi hijo fue casi como un milagro... ...porque estuvo nueve días debatiéndose entre la vida y la muerte ¿no?... ...un atropello bastante fuerte... ...y claro, aquí vemos que no... ...que ha pasado dos años y no se ha hecho todavía nada ¿vale?... ...y vemos tampoco intención de hacer nada... ...un poco lo que vemos es... ...como decía ese, dice dame pan y dime tonto... ...un poco en ese sentido ¿no?... ...de que vemos de que no se hace nada... ...entonces bueno... ...esto es un poco para ver... ...si realmente se hace algo... ...y luego que la verdad es que estamos sumamente olvidados aquí... ...estos pequeños barrios así están sumamente olvidados... ...precisamente tengo aquí en la mano un documento... ...de un recibo de contribución... ...del año 73... ...o sea, aquí son 41 años mínimo pagando impuestos... ...y la verdad es que esto está muy olvidado vaya... ...y nosotros pagamos impuestos igual que todo el mundo vaya... ...no hay pasos de cebra... ...y se necesitan badenes en condiciones... ...porque tú tienes que aflojar... ...porque esto es una calle claro, 20 kilómetros por hora... ...20 kilómetros por hora es lo ideal... ...pero mucha gente va muchas veces el triple ¿no?... ...60, 80, 90... ...y eso es un gran peligro claro, aquí... ...y eso es lo que estamos reivindicando... ...de que hay que poner solución a este tema... ...estamos hablando de salvar vidas de niños y personas mayores... ...que son los más vulnerables, los más vulnerables ¿vale?... ...en la ley de tráfico lo pone... ...los más vulnerables siempre son niños y ancianos... ...los ancianos son muy lentos... ...y no da tiempo a reaccionar... ...y los niños son niños claro, los niños son imprevisibles ¿no?... ...entonces un poco esto es lo que hay que hacer algo vaya... ...tenemos que hacer algo.